En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que la gracia de Dios Padre y de Jesucristo, que es la palabra definitiva que Dios quería revelar al mundo, esté con ustedes. Del Evangelio según San Lucas, un sábado en que Jesús atravesaba a unos sembrados, sus discípulos arrancaron espigas y frotándolas sobre las manos las comían. Algunos fariseos le dijeron, ¿por qué ustedes hacen lo que no está permitido en sábado? Jesús les respondió, ¿ni siquiera han leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y tomando los panes de la ofrenda que sólo pueden comer los sacerdotes, comió él y dio de comer a sus compañeros? Después les dijo, el Hijo del Hombre es dueño del sábado. Contra toda rigidez farisaica, contra todo apego exacerbado a la ley, Cristo vuelve a insistir sobre el origen de su autoridad. Él está por sobre la ley, él está por sobre el cumplimiento y el respeto del sábado, porque es el Hijo de Dios, porque tiene la autoridad para hacer nuevas todas las cosas. Pidámosle al Señor Jesús, por la impulsación de la Virgen María en este día sábado, que nosotros también podamos superar por la liberación que nos trajo Cristo y podamos discernir desde la justicia, desde la equidad, no desde una rigidez enfermiza lo que es lo bueno, lo recto, lo justo, lo que debemos elegir. Pedimos ese discernimiento, en las vísperas de un día muy importante, como será mañana, para los destinos cívicos de esta patria. Pedamos esa luz del Espíritu por la intercesión de la Virgen María y de Cristo, que es el origen de toda autoridad. A él sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrázame uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de la Virgen María, Madre y Reina de Chile, les bendiga el Dios que es, Padre, Hijo y Espíritu Santo.